Cumbia Nova Eso Y esto es Consentimiento Brianna, Alexa y el infamoso Morales ¡Gózalo bonito! A veces me siento y trato de partir la realidad A veces me marcho tan distante y sigo en este lugar Porque tú no me quieres, hay amor y eso me duele amor Y ahora tengo que llorar A veces me hundo en la tristeza y en la soledad A veces te busco tan adentro de mi ser y estás Metida en mis penas, eres gloria, eres condena, amor Y ahora tengo que llorar Ella es la caricia que me arrancaba las penas Ella era el lucero que marcaba mi sendero ¡Járate, llora! Ella es la caricia que me arrancaba las penas ¡Járate, llora! Ella era el lucero que marcaba mi sendero ¡Járate, llora! Y allá en Conérico El infamoso Yonic El famoso Alvin Y Edith Muñoz ¡Allá en Nueva York! ¡Gózalo! El Snoopy Y la infamosa Itzel A veces me siento y trato de partir la realidad A veces me marcho tan distante y sigo en este lugar Porque tú no me quieres, hay amor y eso me duele, amor Y ahora tengo que llorar A veces me hundo en la tristeza y en la soledad A veces te busco tan adentro de mi ser y estás Metida en mis penas Eres gloria, eres condena, amor Y ahora tengo que llorar Tengo que llorar Tengo que llorar Ella es la caricia que me arrancaba las penas Tengo que llorar Ella era el lucero que marcaba mi sendero ¡Járate, llora! Ella es la caricia que me arrancaba las penas ¡Járate, llora! Ella era el lucero que marcaba mi sendero ¡Járate, llora! El infamoso fantasma y sus dos amores Eduardo y Mirari El infamosokal.com ¡Igora! ¡Ay, Dios mío! ¡No te lucharás! ¡No te zorras! ¡Tengo que llorar! ¡Ne 됩니다! Gracias por ver el video